bueno después la tarucha he logrado clavar ahora una carpa vamos a ver que no se suelte no me corte porque miren vengo mal cortando los hilos se me sueltan ahora está reclamado acá en la orillita estaban dos ahí he tirado y clavado una linda de la cola espero espero que todo salga bien no se corta estilo es viejo no lo conozco bien es grueso pero es viejo no tengo hilos nuevos acá no he preguntado cuánto salen para comprar uno todavía pero vamos a ver vamos a intentar de sacarla y ver qué sucede bien una hermosa carpita de la cola enganchada por cierto que estoy lloyando como dije antes de ayer así que vamos a ver vamos a ver qué sucede esperemos esperemos que podamos pescar hoy lindo vamos a hacer la mayoría pesca con devolución porque he llevado y tengo varias todavía así que vamos a ver de pescar y devolver para que siga reproduciéndose ellas que es lo que están haciendo ahora en esta época miren qué linda bichita bien enganchadita la cola vamos a ver si la podemos levantar cuesta filmar y pescar pero bueno ahí está ahí está carpita la primera son las 10 y 36 10 y 25 saque la taruchita ahora la carpita acá apenas llego a la bahía que hay muchas por todos lados hay nada más que hoy está más turbio el agua subida un poco más que ahí estaba tirando yo el otro día y está ese palo lo puse a fuera y está más turbio el agua ahora que el otro día así que va a costar va a costar un poco pescar pero bueno mientras se pueda vamos a disfrutar ahí está primera carpita